Bienvenidos una vez más a un segmento de Vagando con PH. Aquí nos encontramos en Chalatenango, específicamente en el municipio de San Ignacio. Como pueden ver ustedes ahí el rótulo, sí, estamos en la ruta fresca, está haciendo viento, pues es característico obviamente de esta zona. Estamos ubicados quizás a unos cinco minutos de la frontera El Poi, por ahí nos están saludando. Y desde luego pues la frontera está colindante con Honduras y Guatemala. Ustedes pueden venir a este lugar desde cualquier parte del mundo. Y además este lugar es característico por una razón, porque es la ruta fresca. Y la otra razón más importante es porque cerca está el punto más alto de todo El Salvador. Así que vamos a conocer de este lugar que se llama La Pérgola. Y bueno, ¿por qué se llama La Pérgola? Porque eso que ven ustedes de esta infraestructura, a ver mi camarógrafo logra enfocar esta infraestructura, a eso se le conoce como La Pérgola. Entonces vamos a ver qué más hay dentro y desde luego, bienvenidos. La Pérgola La Pérgola Bueno, ya llegamos justamente en la entrada y está en la información general que debemos siempre de considerar. Los horarios de servicio al cliente, de atención al cliente, de lunes a domingo, es decir, no cierran ningún día, se puede venir cualquier día de la semana. Entre 8 de la mañana a 9 de la noche es un horario totalmente familiar y desde luego se prohíbe el ingreso de alimentos y bebidas porque aquí tenemos un day pass. El day pass para niños, para adultos y también hay un precio muy especial para las personas mayores de 60 años que deben de aprovechar. Desde luego está prohibido el ingreso de armas de fuego, prohibido las bebidas alcohólicas. Recuerden que es un lugar familiar, se permite el ingreso de mascotas en las zonas específicas, es decir, son pet friendly para que venga la familia completa. Y desde luego hay otro tipo de atractivos como por ejemplo hamacas que ustedes también pueden preguntar y consultar en el ingreso que aquí está, la caseta de entrada en la cual pues nos pueden recibir y ahí nos van a dar la explicación de todo lo que tiene lugar y de todo lo que podemos nosotros disfrutar. Así que vamos a conocer parte de todas las instalaciones y lo que ofrecen para que ustedes tengan una idea de lo que hay. Así que vamos. Quiero comentarles algo que acá en la pérgola se hace exclusivamente pues los fines de semana. Vean, esto es prácticamente algo tradicional acá en nuestro país El Salvador que se utiliza la leña, se prende el fuego y pues usted puede venir a disfrutar y ver todo el proceso de la elaboración de la quesadilla en este tipo de horno artesanal. Así que la pérgola tiene también este tipo de servicio que es completamente gratuito, claro, la quesadilla, un cafecito, pero todo el proceso usted lo disfruta completamente gratuito y es único y efusivo de la pérgola. Y también dentro del café ustedes van a ver algunos juegos tradicionales de nuestro país El Salvador para que también ustedes los disfruten. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a conocer el espacio que tienen destinado para el alojamiento. Esta es una de las cabañas, esta cabaña estilo suizo, vamos a ver qué tal. Esta es sorpresa, nos vamos a dar cuenta acá, miren. Igual, todo el proceso ustedes lo tienen que hacer en recepción para poder hacer su reserva respectiva, lo pueden hacer en línea, transferencia, etc. Y bueno, acá está, miren, la puerta corrediza y vamos que el camarógrafo ahí nivele los niveles. ¡Wow! ¡Vamos! Bueno, ya estamos dentro de las cabañas, son cabañas suizas. Esta es una de las cabañas que tienen, que ustedes pueden, ya les mencionaba, reservar y desde luego venirse a quedar. Vamos a mostrar acá los espacios, miren, acá hay una sala, están en todo tipo sofá cama, ustedes se pueden quedar, inclusive hay un portavasos. Y está este otro extremo, desde luego la cabaña tiene su sala, su espacio de sala, su espacio de comedor, tiene TV, está la parte pues de servicio, área de servicio. Ya me molé como tal, cocina, ustedes tienen que consultar cómo es el ingreso. Desde luego hay un reglamento que hay que cumplir en todos los lugares, se hace reglamento de cabañas, hay que consultar sobre el check-in, el check-out. Está el espacio pues del área de servicio, inclusive tiene un área pues de minibas, o sea, también lo puede consultar al momento pues de hacer su reserva. ¡Ay, qué preciosa la habitación! Esto está, miren, vamos a ver, sentamos acá, acá está el área pues de habitación, tiene pues también su aire acondicionado, aunque aquí es frío, pero pues igual está su baño, el baño pues de la habitación. Vamos a ver, los baños son, es el mismo baño, miren, acá está, está muy completo. Y luego vamos a ver la parte de arriba que tiene la cabaña suiza para que también conozcamos un poquitito más. Así que no sé, ¿estamos listos? ¿Sí? Para subir, va, ok. Vamos entonces a estas escaleras de madera, al segundo nivel de la cabaña suiza. Acá no nos podemos perder, miren, esto está hermoso, exclusivo, bellísimo, acá en la zona pues de San Ignacio, en la Pérgola. Acá está la otra sección, es muy familiar, inclusive está este lugar para poder acondicionarnos, está la zona pues de la terraza que tiene una vista espectacular. Vamos a ver si podemos abrir, vamos a ver, ay, a ver, a ver, a ver, aquí rápido, ay, me estoy haciendo bola, gente, miren, aquí está. Uy, wow, qué hermoso, este viento está increíble, ay, por Dios, ahí está, miren, miren, está precioso. A ver, regulemos ahí. Y bueno, ahí está entonces, hemos mostrado la cabaña suiza, una de todas las áreas de lo complejo pues de alojamiento que tiene aquí la Pérgola. Y bueno, ahí está. Y bueno, ahí está. Y bueno, ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.